Bueno, como ven, aquí tiene un switchcito aquí arriba. Yo estaba esperando que oscurezca hoy. Realmente no se pudo cargar nada porque no hubo sol. Estaba bien nublado toda la noche. Pero como ven, aquí tiene un zócalo que es de Android. Para cargar teléfonos Android. Pero que con eso que se carga con el panel solar. Ahora voy a apagar la luz para que vean que tanta luz da esto. Ayer lo dejé caer y se cayó y no se rompió. Está bastante luz. Está la escalera y el baño. La verdad es que vale la pena el bombillito. ¡Gracias! Gracias.